Buenas tardes, mi hijo. ¿Qué tú estás a buscar aquí? Ay, padrino, yo estoy desesperado, padrino. Yo vengo a verle a usted porque me dijeron que viniera para ver si usted tenía la solución para mi problema, padrino. Ah, aguántate un momentico ahí, porque lo que no te puede coger es la pandemia. ¿Qué pasó? Ay, ¿qué voy a hacer con mi vida? Padrino, quítame esta sal de encima. Miren que he gastado dinero y esta salsa no camina. Padrino, quítame esta sal de encima. Señores, estoy desesperado, al punto de tomar trenina. Padrino, quítame esta sal de encima. Pero ese gusto yo no se lo voy a dar a mi vecina. Padrino, quítame esta sal de encima. Padrino, yo presiento que mi vida está salada. En vez de ir pa'lante, yo siento que va pa' atrás. Vengo a hacer una historia de mi cruda realidad, para que usted a mí me diga si es mentira o es verdad. Resulta que un buen día iba a mi centro laboral. Estaba muy contento porque me iban a pagar. Después de haber cobrado, ya todo estaba normal. Me pagaron la divisa y la moneda nacional. Pedí unas vacaciones para poder descansar. Y con ese dinerito algunos días vacilar. Me monté en una guagua ya que yo estaba en candela. Pa' cuando me bajé me habían llevado la billetera. En ese mismo instante me recordé de mi abuela y lamenté como diez veces mientras busqué mi cartera. Al fin me convencí y la di por perdida. Me fui a cruzar la calle, un carro se me vino encima. Perdí el conocimiento durante cuatro días. Y una voz que me decía. ¡Oye, eso es brujería! ¡Ay, qué voy a hacer con mi vida! Padrino, quítame esta sal de encima. Miren que he gatao dinero y esta salsa no camina. Padrino, quítame esta sal de encima. Señores, estoy desesperado al punto de tomar trenina. Padrino, quítame esta sal de encima. Pero ese gusto yo no se lo voy a dar a mi vecina. Padrino, quítame esta sal de encima. Cuidado con ese indumbre que viene de una vecina. Por eso necesito que traiga cinco gallinas. Dos papus, una negra, una java y una albina. Y pa' vestir a la albina, tráeme una camisa china. De paso también me trae un porrón de gasolina. Pa' no sofocar al muerto que ese muerto no camina. Y mientras el palo de ahí viene, una java y mandarina. Y cinco sacos de pienso pa' alimentar la gallina. Un feeling de huevo de pato y una tarjeta en divisa. Pa' yo llamar a los seres y vengan todos de prisa. Cuatro libres carne macho, un cuadro de la Mona Lisa. O un pichón de jimenea y una rana cojoliza. Aguanta que este con calma te han metido en un sartén. Tráeme quince morocopas y seis billetes de a cien. La cosa se ha puesto fea, pero pa' que todo esté bien. Tráeme una java de boniato y una de yuca también. A falta de cacarilla, tráeme un poco de vainilla. Un trozo de pan de grasa y una barra de mantequilla. No se preocupe, mejao. Usted no se desespere. El que te tire se muere, que aquí se hay un pavalao. Ay, ¿qué voy a hacer con mi vida? Padrino, quíteme esta salta encima. Mire que he gastado dinero y esta salsa no camina. Padrino, quíteme esta salta encima. Señores, estoy desesperado al punto de tomar trenina. Padrino, quíteme esta salta encima. Pero ese gusto yo no se lo voy a dar a mi vecina. Padrino, quíteme esta salta encima. Óigame, Padrino, yo hice todo lo que usted me mandó, Padrino. Pero yo no he visto solución de nada. Yo he gastado mucho dinero, Padrino. Y lo menos que quiero pensar es que usted me haya estafado, Padrino. No estoy viendo nada claro. Oiga, no me forme tanto foco ni me forme un avipero. Que los cocos estaban secos y los huevos estaban huevos. Qué más, la gasolina que tú traíste estaba guapa. Usted está osco y eso lo sabe lo que quiere decir. Tú estás solvao, de buscar a otro papá. Ya vendí un montón de gente y toitico han factiado. Voy a buscar a otro papá. A Marino, Pate, Plancha y a Diocorri del Jabao. Voy a buscar a otro papá. Le dieron la olla a Yuya y a Sandra le dieron el gao. Voy a buscar a otro papá. A que tú me vengas a decir a mí que yo te he estafado. Voy a buscar a otro papá. Las de Tepic que hay aquí es de ti, no de Orua. Voy a buscar a otro papá. Que fíjense, que fó de ti. Voy a buscar a otro papá. Toda loca suena, mundo no miente. Pregúntale a mi joquita y te broma. Voy a buscar a otro papá. Respetalo papá. Pregúntale a mi joquita y te broma. Pregúntale a mi joquita y te broma.